Hola a todos tlapánicos, vemos un nuevo video de esta serie llamada Paseando por las calles de Tlapa Esta es la tercera parte que tenemos de este recorrido Aprovechamos para hacer un recorrido extenso y dividirlo Así que vamos pasando por acá, me parece que esta ya es la común zapata Buenas noches Así que aquí les voy a estar poniendo las calles Estas escaleras me gustaron mucho por más Sí, que me aman Muy bien, y bueno comencemos con lo que hemos visto Es criticar las calles como están Y aquí las banquetas pues es pésimo, pésimo las banquetas Pero al final de cuentas pues es una obra en la cual la banqueta ya estaba hecha La vinieron, la desbarataron para hacer otra banqueta Como vuelvo a repetir, para justificar gastos, ¿no? Creo que estas zonas de por sí es un poquito complicado Entiendo que sea un poquito complicado Abrir suficiente espacio para la calle Cuando es en bajada Cuando estamos en una En zonas altas donde hay pendiente Pero pues por ejemplo aquí se abre bien Tal vez no funcionen burros Y pues obviamente la administración del espacio no está tan bien para tener banquetas Vean por ejemplo en esta calle una banqueta alguna Yo por ahí no paso Muy peligroso, aparte de que aquí está como una Una curva muy fea Aquí vamos a pasar Vean sin banquetas Y obviamente aquí está la combi donde Luego se complica un poquito su tránsito El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver Y aquí nos dijo este muchacho que Tiene un salgo ahí todo Una cosa que está ahí Que bien Ni amable, me espanté hasta eso Ay babosa, me asusta, burra No voy a ir hablando peor Ya vamos a bajar Vamos a arreglar esto que nos dijo Ya Que bien por esta persona Que agradable sujeto Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Así que si ustedes ven algún inconveniente De alguien que vaya a su llanta baja Que vaya a algo ahí medio incómodo Una bolsa o algo Siempre avisen Muy bien por esta persona Siempre avisen, le piten, le digan Oye aquí mira tienes esto Se agradece, se agradece mucho A veces luego no podemos ver Si hubo algún percance o algo Muy bien Vean están las banquetas Y seguro terminamos pagando Nosotros con esos escalones altísimos Ya basta De estupideces Después si que ya la pendiente está horrible Los coches pasan al lado de ti Y la gente pone esos escalones Esos espantosos altísimos Pues no, no se vale No valió verga, no estás viendo Aquí vamos a ver por donde vamos Vamos a elegir Por aquí Bueno miren aquí está Estas condiciones que les digo También donde pues Uno quiere una convivencia sana Con los menores En la calle Jugar dignamente Pero pues imagínense Las calles cortitas Y no se le da espacio A las banquetas Son mamadas Son mamadas Entonces es muy peligroso Para los menores Estar en la calle Justamente por las condiciones Y por los animales Que ya hemos dicho Que van a ir Utilizando sus vehículos Que causan alguna Digamos por esta zona Creo que ya Aquí ya es la avenida Colegio militar Casi acá bajito Uy pero está bien fea La pendiente Lo recuperé Lo recuperamos Mira no le pasó nada Lo salvó la virgen de Guadalupe Se nos iba a caer la moto ya Uff ya Todavía nos faltan 500 semanas De 125 pagos Para poder cubrir Su Su pago completo De esta La compra De esta mortalica Humildemente Pobremente Uy mira Y esa situación No ese de Pizzero Vean igual Las banquetas Están como medio Abandonadas En la derecha Están medio Medio ahí Que Se medio Pudiera pasar En la otra ya No Aquí ya desaparecen Por alguna razón Esos bastardos Me mintieron Los coches Vean como se estacionan Lo más pegado Que se pueda Porque pues Tú no importas Solamente importan Sus coches De la gente Tú no importas No importa Si eres adulto mayor Es un niño Si eres Una persona Con discapacidad Si eres Tienes problemas De la orilla Algo Tú no importas No importan Los coches De la gente Ah creencias De gente Deja La mera neta Man Así que aquí Ajá Ya ocupamos La misma Colegio Militar Y crucemos Con total Precaución Ya saben En avenidas La prioridad La tiene Quien esté Jugando Sobre ella Ah no ta hizo Ah no ta hizo Aquí pues Nos integramos Con total Precaución Pero siempre Sin meternos Solamente Cuando haya El espacio Porque ya Volvemos A lo mismo Hay unos animales Que se meten Cuando la prioridad Es Quien esté Sobre la avenida Si no tienen Educación A la verga Vamos a pasar Lento Tranquilo Como un ser humano Lo toma ahí Vamos a hacer un espacio Por acá Digo La avenida Proximitar Al menos En esta zona De la derecha Si hay Más Buenas Miren eso Que es eso No 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 En esta zona De la derecha Si se ve Una bandita Más o menos Digna Pero en Algunas Pares Como que Sé Las rampas Que ponen Están Exageradísimas Están Ponto Estacionada Arriba En Esta zona También Ponen Ahí Miren Necesitas Flexiones O lo Que sicka O Personal Precisate vean este mal estacionado, que ya si vieron el ultimo video de informacion clapanica ya sabran porque esta mal estacionado este tambien, no, no me parece vean nosotros nos colocamos en medio del carril, vamos a ver esta moderada, hacemos como este animal rebasando no me parece que este chico sea muy listo se puede rebasar siempre que haya el espacio y ademas de que haya el espacio solamente debes rebasar uno si uno ya empezó a rebasar no puede seguir al otro vean el reglamento de transito ya saben y pues con esto nos dejamos este final de este reporrido extenso dividido en partes comenten ustedes como ven la ciudad, que arreglamentos le harian, que experiencias han tenido ustedes, como manejan, si de verdad utilizan cascos o mortallica, etc, etc nos vemos en el siguiente video, adios y... y ya vamos a ver 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 tlapa tlapa gente con grandeza tlapa gente con grandeza tlapa gente con grandeza